Bueno pues hoy nos acompaña el Club Cartagena Y bueno jóvenes, hoy además no queremos cedir una disculpota El tiempo, el tiempo, no nos dio El tiempo y el lugar, no nos permitieron colocarnos Ni a Raúl López Obramico, ni a la conga Como debería de ser, muchos afortunamientos El lugar, hoy pensamos reventarlo desde la otra esquina Hasta la avenida Pero bueno, lamentablemente hoy no tuvimos el chance Así que si notan algunos desperfectos, algunas hallas, una disculpota Tenemos un saludo para todos mis aigados estudios internacionales El negro, el Jorge y el amigo Marruco Allá nos vemos con ellos el 19, el 19 de diciembre como año con año Vamos a mandar un saludo para el chaval loco Hay buena atención a mi valedor el chaval loco Para Manuel Echor en el barrio pobre Colonia Montezuma Hoy en diciembre la conga Para toda la sepe allá en San Juanico que son la conga de corazón Saludos al blanco de oro que desde hace como tres horas lo traen desde la esquina hasta la otra esquina Y se sienten ricos los empujones Pero bueno, eso solamente tú lo puedes decir, yo estoy acá adentro Pero le mandamos un saludo al bola de todos modos, ¿no? Sí, un saludo para el bola Sí, sí, sí Que lo ibas a llevar a nadar, iba a se llevar al bikini Que se enfermó, que le tuvieron que poner impulsiones Queremos enviar un saludo para Rocío y la sirenita que nos acompañan hoy en este programa Jóvenes, vamos a continuar Quiero dedicar un tema sabroso del señor Joe Madrid de Colombia Uno de los artistas que cambiara la trayectoria de la música de Colombia Hoy para escuchar uno de los temas de Salsa Brava Y voy a dedicar este tema para los clubes de baile muy inesencial para el blanco de oro Voy a dedicar este tema para el socio de la Panamericana Voy a dedicar este tema para Paquito que nos acompaña con su Latin Club desde Toluguita a la Bella Voy a dedicar este tema muy inesencial hoy para todos los clubes de baile que nos hacen el campo de acompañarnos Hoy para Noemí y sus cachondos Para mi niña Daniela, para Caricia Saludos a Saray y saludos muy inesencial hoy en este programa para Sinaí El tema para la gente que gusta de la música brava Quiero dedicar este tema muy inesencial Hoy nos acompaña en esta noche desde el sur de la Ciudad de México Ana Laura y por Cayo Quiero que le pongan mucha atención a ese tema para la gente que sabe y gusta de la buena música Dedicando ese tema para el Maitor y su esposa la China Que desejan 25 años de casados en sus bodas de plata ¿Ok? Para el Chaval Loco y toda la banda de San Juanico Allí en la Sete Buen camino, se va a casa Hasta la próxima mi chava Vamos a bailar el tema que nos dice Bala de Cañón No de Cañón Bala de Cañón Vamos a abrir esas ruedas esa noche para los clubes Échale flaco Se llama Bala de Cañón Yo he Madrid Oye mami de Cañón, te dice el Tiri Como dice Bala de Cañón Lo que digo es bien sencillo, no tiene complicación Allí en la rumba soy yo Bala de Cañón Solo para el Chiqui y la Coneca de Santa Úrsula Con el ritmo que yo traigo Con el ritmo que yo traigo De mi guaguaco Oye lo sonar Ay no para el cabezas y la base de los reyes y sacado Bala de Cañón El de la rumba soy yo El de la rumba soy yo Como dice Bala de Cañón Y dos sonidos con sentido de Coctepec Bala de Cañón Ajá Este es el ritmo que yo traigo De mi guaguaco Oye lo sonar caballero Que rumbón Bala de Cañón Para Cristian Quijito Organización Cerve Bala de Cañón Te lo digo y te repito que soy yo Bala de Cañón Oye como dice Para el disco Chani de Prados de Catepec Bala de Cañón Bala de Cañón Bala, 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 bala de Cañón Para Cinaí Para que baile con el corazón mamá Oye como dice Bala de Cañón Yo te lo digo sabroso en Cañón Bala de Cañón Bala de Cañón Bala de Cañón Llegaron los pelones Llegaron los señores pelones en Peñón de los dueños Báilalo, báilalo, báilalo con el corazón Bala de Cañón Bala de Cañón, báilalo, 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 báilalo Y llegó quien te dije, de Cartagena para el mundo, yo en Madrid. Ay, con ternura corazón, chulo ese piano. Para Sonido Latino, Organización Danita, Panados de Paraguay, Falcucco, Freddy, Leo, Alejandro, Sonido Venezuela. Ya llegaron los gemelos fantásticos. Para Vicente y Tomás. ¡Oye como dices! Para el Grupo Caballero 21 de Marzo. Chicos malos. Toda la banda de la Cortina y del Arbolillo 1. Para el Castillo de la Guerrero. El Alan de Rosario. Juan Mimo y su canal Luis. Juan Demetrio. Colonia Díaz-Mirón. Para el Alexis de la Colonia Montezuma. Vince Pedro Pérez. La Cumbra. ¡Ese chingado vale como me está quedando mal! Toda la organización, País y Colonia, Martín Barrera. Vince Pedro Pérez. La Cumbra. Esa noche para las caribeñas. Vince Pedro Pérez. La Cumbra. ... Campana. Oye que aqui te tengo un virgo. Un Espresita bonita de Cañón. Hay go para Gorgia Morales desde 1900 y desde 2002 hole con el corazón, mamá… ¡Hola de Cañón. ¡Oye que aquí te tengo un virgo! Para Ami y Ciflali, con mucho amor Para DJ Bailindo y Cibolet, el Botas 11, allí en Ciudad de Cibolet Para Alex Lisis, para Alex Lisis, para Alex Lisis, para Pablo Pérez Topos de la Guerrero, para Manuel Infernaldo del Barrio Pobre, Colonia Montezuma Para Nacho Estrella Y mira como dicen, no se reciben celulares porque luego se pierden y no los cobran Mejor un papelito porque luego se cabronan si se pierden y se los tenemos que pagar Y llegó quien te dije El chaval loco, la sepe, San Juanico, Pedro Coca de Corazón Chulo es el piano, yo en Madrid Para el maqui, el galeño, el zapote Para el sucus y los múngaros de Ticobal Joga la banda monkey de San Pablo Calpa De Chivo y Chito Chulo ese piano Échale más ganos, hincha en línea el sindical Para el lunes Allí en San Peisamentola 7 por 7, 49, la banda de la nueva nadie lo puede Bala de cañón Ese cabeza Y mira como dicen Campanero, campana Oye que aquí está el gol Para el famoso chaval y loco De cañón De cañón Allí en la sepe de San Juanico De cañón Esta rumba así que tiene su ácido De cañón De cañón De cañón Oye que somos De cañón Vamos a bailar todo el mundo Bala, 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 bala de cañón Bala de cañón Para Monse Corpucho Amor El pequeño angue Bala de cañón Yo te lo digo sabroso en cañón Bala de cañón Bala de cañón Bala de cañón Báilalo, báilalo Báilalo con el corazón Bala de cañón Y que diga Enricasto que es un cañón Bala de cañón Allí en Constitución de la República De su amiga Juanita y el Juárez Oye Mami Volvió la caballería Para adelante Con todo cariño Y que Dios los bendiga Te lo dice el nieto de la niña Oye como dice Ajita Ajay, ajá Malrizo Siate De la Chinita 754 Y vuelve ese piano Y vuelve ese piano Y vuelve otra vez Y llegó quien te dije De Cartagena para el mundo Yo en Madrid Ahí va para ir a él el búgalo Con ternura, corazón Ahí va para ir a él el búgalo Para la banda top Hijitos de Aragón El compadre, el bueno El gorda roca El hijito Todos los tonis Allí en San Juan de Aragón Para publicidad El Garis Allí en San Juanico, México Chaquito Garim Vicente Maris Borrachos del Largo De San Isidro Para Héctor de la Villa Allí va a ir a él el búgalo Allí va a ir a él el búgalo Ahí va para Allensi, de parte de la cabeza Para la familia Rivera, Aguilar, el Alex y el Mayito Allensi, Chihuahua, Alconga Saludos para La Soble Campanero Campana Allensi, la número rubio Cajita traigo mi rumbo, malvita bonita Campanero Campana ¿Cómo dices? Chingapenas Chinga penas Esta rumba así que tiene su ácido Campanero Campanero Campana de cañón, de cañón, de cañón caballero Ahí va para El Pipi Y toda la banda de Andose Para El Pipi Piernos de la calaca Campanero Campanero Campana Y se caldron los gallones Es un saludo de hermanos Para todos los chicanos Que sale del corazón Queremos saludar al Pidis Para el Pidis y el Coque Eso es toda la banda De El Doce de Joaquín Herrera Para el Bonarra Y toda la banda de los Gaitones Que hoy nos acompaña El Eloy Con mucho amor Para que somos putos Yo a mí te llevo Yo te quiero Chicana por mí me muero Tenemos saludos para el Pidis y los Reventes sin Causa Tenemos un saludo Dice para los cotizados Sonorámico Somos la conga Perros de la Granada Solo para la banda fresa Del 754 Tienes el turno Besertino El S Rizos Ángel El Gordo De parte de la Chinita Para el Tamal Anis Para Farina Misa Miguel Para Nayendi Para Citlali Que hoy nos acompañan De San Lázaro Vamos a trabajar Vamos a trabajar El tema de la sondea Que nos están solicitando Para el mozo De la colonia La Piedra Tenemos un saludo Para el Locus El Tamal Para el Pancho El Gordo Allá en San Lázaro Para el Comando De Servic De Tenango Para el Roger Diego El Iván Y el Puma De la Salsa La conga de corazón Para la banda Del Lago Y Sio No sé si así se pronuncia Pero bueno Un saludo para la banda De el Chana El Chino El Poncho Y el Bubis Queremos saludar En este programa A Brenda Que nos acompaña De los Destructores Del Montuno Uy Cuántos años Cuántos años Que nos sigue Y nos acompaña En la historia De los sonidos La Brenda Hoy nos acompaña Estrella Mi compadre El Chango Y Estrella Que hoy nos acompañan El famoso Pato ¿Veá? El Cumbias El Pato Y toda la banda Allende y Coman Jóvenes Hoy se trata De que todo el mundo Se divierta Tenemos un saludo Para todos los trabajadores Del Metro Ay perdón Un saludo para Todos los destructores Del Montuno Y Panchito Salud para los chicas De la Pasora Freddy Karen Y Tarinka Vamos a bailar sabroso Jóvenes Este tema Porque estamos dedicando Este disco compacto Para el Maitor Y su esposa la China Que deseja 25 años De casados Que aguante Pero bueno Vamos a bailar El tema que nos dice